...de Tacna para consumo humano, agrícola, industrial y comercial. Uno de los proyectos que forma parte del PET es el proyecto Vila Vilani 2, el cual contempla la construcción de una infraestructura hidráulica orientada a propósitos múltiples. El proyecto Vila Vilani 2 es un proyecto de propósitos múltiples. En primer lugar va a servir para atender las necesidades de la población de aquí, por lo menos al año 2050. Van a servir para ampliar la frontera agrícola en la parte superior de la Llerada, en 7.000 hectáreas. Pero nosotros, el agua del río Chuzuma va a concluir en la careciera de la que era Vila Vilani. Nosotros tenemos un salto de 2.600 metros. Ese salto hidráulico nosotros lo debemos aprovechar para generar energía limpia, energía hidroeléctrica. Entonces, contamos ampliación de frontera agrícola, generación de electricidad y atender las necesidades de desarrollo de la ciudad de Italia. El canal de Chuzuma actualmente está derivando 1.000 litros por segundo. Esta agua procede del agua de pozos, como también del río Chuzuma. En el futuro, cuando el proyecto Vila Vilani entre en operación, nosotros vamos a derivar hasta 4.500 litros por segundo. que servirá para atender las necesidades de la ciudad y la agricultura de la ciudad. El costo de inversión del proyecto Vila Vilani 2 es de 50 millones de dólares. El financiamiento de esta inversión va a ser proveniente de los recursos del Estado, de Sofra Tagna y del Cano Minero. Uno de los grandes aportes de la minería a la superación del problema de escasez de agua está dado por el ingreso del Cano Minero y las regalías al gobierno regional y de manera directa a las comunidades de Palca y Vila Vilani. Con estos ingresos se puede gestionar programas de irrigación que por sus altos costos no se pudieron realizar en el pasado. Un mecanismo que se creó para afianzar los recursos hídricos de la región pero que a 25 años de funcionamiento no ha traído ni una sola gota de agua más a Tagna lo cual implica que allí han habido o bien malos manejos o bien un deficiente esquema de ingeniería que no ha permitido cumplir sus objetivos. Y una de las consecuencias, aparte de todo el destrozo que hizo el proyecto Especial Tagna en los territorios de las comunidades alfandinas, destrozando, secando humedales, destrozando tierras, degradando las tierras de pastoreo, etc. Aparte de eso, nos deja con una gran deuda de más de 9 millones de soles que son producto de un contrato mal hecho entre la empresa Sagitario y el proyecto Especial Tagna que le entregó dinero para que arregle y repare el canal Uchuzuma y en vez de repararlo lo destrozó más. Y resulta que ahora, según las cuentas, la compañía Sagitario le está exigiendo que el proyecto Especial Tagna deposite 4 millones y medio más de soles en las cuentas del Banco del Intermán justamente porque aduce de que se le debe dinero. O sea que Sagitario viene, cobra, destroza nuestro único canal de trasvase de agua y encima ahora quiere que le paguen. Y a estas alturas ya se lo está exigiendo a la nueva gestión política que encabeza en este caso en el gobierno regional y que tiene la mayoría de acciones en el directorio del proyecto Especial Tagna es el presidente del gobierno regional. Y ha salido el señor Julio Peralta que es abogado y consejero a decir que ya no hay salida jurídica para esto. Yo en ese sentido quiero discrepar porque la ley no ampara el abuso del derecho. Y si estos señores han cometido el crimen perfecto y quieren ahora que se les devuelva 4 millones y medio lo que tiene que hacer el gobierno regional es proceder de inmediato a hacer las denuncias penales correspondientes para que los funcionarios en forma personal y con su patrimonio individual respondan con esta deuda y no tiene por qué ser el pueblo de Tagna el que pague los platos rotos. En ese sentido nosotros hacemos una invocación a los señores consejeros regionales de que no paguen esa suma que hagan las denuncias correspondientes para que los verdaderos responsables purguen esa deuda y si no lo pueden hacer que cumplan condena en la cárcel. Creo que el peor delito que se comete es el de jugar con los fondos y los ahorros de los tagneños. ¿Qué he dicho? Ya.